Vecinos del sector de Chacra 11 decidieron juntar firmas para solicitar a las autoridades del gobierno que se instale un anexo de la Comisaría Quinta, ubicada en el sector de Chacra 13. El secretario de Seguridad, Ezequiel Murray, compartió la iniciativa y dijo que es un tema que lo venimos conversando con los vecinos. A su vez, los vecinos que impulsan la idea solicitarán desafectar un espacio verde para la instalación del anexo a través de un proyecto que presentarán al Intendente Gustavo Melella y al Consejo Deliberante. Estudiantes, docentes, graduados y no docentes concurrieron a las urnas para elegir a las autoridades de los distintos claustros y a los integrantes del nuevo Consejo Directivo de la Facultad Regional Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional. El acto leccionario se realizó los días jueves 25 y viernes 26, tanto en la sede de Río Grande como en la Extensión Aulica de Ushuaia. Los alumnos Javier Alfarano y Flavio Grañalotti, los graduados Gustavo Tielens y Oscar Álvarez, los docentes Carlos Alberto Cabral y Jorge García Néder y las no docentes Sandra Vera y Ayelen Marroco, son algunos de los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Facultad.